Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo añadir subtítulos en un vídeo de CapCut. Como sabréis CapCut es una aplicación de edición de vídeo y podéis añadir subtítulos a vuestros vídeos. Bien, si tenéis un smartphone o un iPhone os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo nos meteremos dentro de la aplicación de CapCut y pulsaremos encima de nuevo proyecto. Aquí seleccionaremos el vídeo que queramos añadir subtítulos. Yo ya lo tengo aquí. Imaginemos que a este vídeo yo le quiero añadir subtítulos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Pulsaré encima de texto y ahora encima de texto cuando le pulse nos saldrá este menú le tendremos que dar encima de Auto Captions, es decir, un subtítulo totalmente automático. Ahora lo que haremos será darle a escoger el lenguaje y cuando lo hayamos escogido podremos poner Generate. Como veis este vídeo no tiene letra, no tiene voz, entonces no se me generarían los subtítulos. Pero automáticamente de este modo ya se os generarían los subtítulos para vuestro vídeo. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias.